¡Suscríbete al canal! Nos dicen, vamos a decir, apegamos con este tema, ayúdame a Imar allí a impulsar el tema, somos una banda nueva, soy un cantante nuevo, en fin, y ese es el objetivo. Esta ocasión es extraordinaria porque unimos dos celebraciones, nuestros 47 años de la Feria Gigante de América, y nos vamos de inmediato al 31 de marzo de 1561, porque nuestra ciudad llega a 450 años y venga esa alegría de la Monumental Plaza de las Emociones. El último año de la Feria Gigante de América, el último año de la Feria Gigante de América, el último año de la Feria Gigante de América, golpe con golpe, las caleñas, el indio pastor, todo aquello lo sigue pidiendo la gente y las generaciones, pastor. Exacto, correcto. Mira, tú me tienes una pregunta, ¿no? ¿Por qué pastor se mantiene en el ambiente todavía? Y mira, ahora es más fuerte, ahora es más fuerte. Y las protagonistas de esta noche, las bellas de San Sebastián, hoy una de ellas tendrá la nueva corona en este 2011, y desde ya les digo, con todo este ánimo, que vamos a dar esos brazos arriba a toda Venezuela realmente, a través de TBR, nuestra televisora del Táchira, Canal Sur en los Estados Unidos, y que venga ese ánimo desde San Cristóbal. Gracias por ver el video. La Reina del Café Angie Pelay Después está nuestra Ismari Rodríguez, Reina del Turismo, por supuesto nuestra soberana Jenire Duque, y también Indiana, la Reina del Deporte. Primera finalista es la señorita A la voz de tres Uno, dos, tres Nairobi Gutiérrez, sin amistad chile, es Germania Piniaco Ahí están las emociones Nuestra nueva Miss Táchira 2010 ¡Gay! 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 ¡Gay!